Música Pero te dicen que tú te robaste esa naranja y esa finca, ¿eh? ¿Qué tiene que decirle a ellos entonces? Y en Agustín también, ¿y te recordemos antes de todo? La ventana, Lucín y todo eso, todo el comercio. ¿Y por qué te golpearon entonces? ¿Por qué te golpearon Rubio? Rubio, ¿por qué te golpearon entonces? ¿Cómo fue, cómo fue? Me viene y creo, ahí fue, me enseñaron a la edad. ¿Quién? ¿Es verdad que te vas acostumbrado a fichar nueve en esta casa? No, con mucha mentira. ¿Pero supuestamente tú le dices conmigo que me pega todo? Ay, no me van a matar, yo tengo que decir todo obligado, no me van a matar. ¿Eres inocente entonces, según tú? Soy inocente. ¿De dónde tú eres, viejo? De la escuela. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo te dicen, viejo? Marquito. ¿Entonces cuentas qué fue lo que ocurrió? ¿Cuándo era lo que ocurrió? Abusándome, eso fue yo. ¿Y las naranjas entonces? Ellos las traje ahí. ¿Qué tú ibas a hacer con esa mamá? Esa naranja me la tiene a mí, fue. De un trabajo. ¿De las naranjas? Yo no sé de eso. Me hice esa maya porque pensaba que yo, ya salía de ahí. Detrozado, que soy madre, tú ves. Soy su madre y me duele. Pero si él hizo algo malo, que me lo metan a la justicia. Y los que le di a los golpe, que paguen. Porque él tiene que pagar la justicia. Ellos no son Dios para darle, marquito de la vida. Yo le iba a quitar la vida a él y la policía llegó. Y por eso me lo mataron. ¿Y que él estaba acostumbrado a la roba y lo estaban asuchando? Sí, lo estaban asuchando por allá arriba. Pero no sé, le he hecho tú ves. Porque yo estoy en mi casa y él sale por ahí. En realidad, ¿qué fue? ¿Cómo se llama su hija? ¿Cómo se llama su hija? ¿Cuántos años tiene el hijo de Manuel? 23, 24 años. ¿Y el nombre suyo cómo es? Miriam Prince. ¿Dónde fue su hija? En el agua encima. En esos cajos, allá arriba. ¿A qué se dedica su hijo? Ahora mismo trabajando. Él trabaja con un mononguero. Por la mañana. Y fue de ahí para allá, yo no sé. Tuve la vida de él. ¿Él tiene hijos? ¿Él? ¿Él tiene familia que mantener? ¿Él tiene familia que mantener? No, él no tiene hijos. ¿Él tiene hijos? ¿Él tiene hijos?